Tú conmigo vives resentida, pero yo te alegro con mi canto. Tú conmigo vives resentida, pero yo te alegro con mi canto. Tiempo de Festival. Bueno, cada año lo que se espera del Festival de la Leyenda Vallenata es que vaya en superación, que cada año pues las expectativas sean mayores. Entonces, en este año, y se está probando ya las reservas en hoteles, en casacampos, en apartamentos, en muchas casas de las familias que las desocupan para venir al festival, lo están probando eso. Mire, empresarios que nunca habían venido a Valledupar, ya este año se interesaron en el Festival de la Leyenda Vallenata. Bueno, hay que pensar también de que Carlos Vives llama mucho público. Me comentaban que viene mucha gente del exterior a disfrutar el festival. Como les decía, empresarios, más de tres eventos en el marco del Festival de la Leyenda Vallenata, que no se ve en años anteriores. Eso demuestra que nuestro querido festival va en aumento. Y les tengo algo, no sé si muchos televidentes no sabían. Ya el Rey de Reyes no va a ser cada diez años, sino cada cinco años. O sea, que cada cinco años vamos a ir enfrentados a los mejores que ya se han coronado reyes. Entonces, pues las expectativas, cada año se espera que sean las mejores. Tiempo de festival.